Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJot, lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, gracias muchísimo por el apoyo de esta función, vamos a ver más partidos de la CONCHA Champions, primero vamos a ver este Tauro FC contra Club León, a ver qué tal lo hizo los del equipo Esmeralda, y luego vamos a ver un poquito la debacle de Atlas, ¿qué es lo que le pasó a Atlas? Bueno, luego lo veremos, vamos a ver primero este partido, a ver qué tal fue, por cierto, poquita gente, ¿no? Poquita gente, uy, bo, uy, bo, que vieron corte, pues había cuerpeado muy bien el delantero, ¿eh? Había cuerpeado muy bien, ¿eh? A ver, a ver si los equipos mexicanos hacen buen papel, pero de momento lo pinta bien, uy, bo, bueno, fuera de juego clarísimo, pero vamos, fuera de juego, ¿no? Que sí, que sí, que sí, que fuera de juego eso, hombre, como que está en mi casa, si quieres pasa a la cocina y pillas ya toda la comida, ya de paso. Por cierto, no fastidies, no fastidies, ¿en qué partidos hay VAR y en qué otros partidos no hay VAR? ¿Va dependiendo del estadio de si pueden ponerlo o no? ¿O depende de la fase en la que estén? Es mi duda. Lo que sí que sé, por lo que me han dicho, es que sigue contando, vale, sigue contando los goles fuera de casa, en plan el doble, cuentan el doble. No es como la Champions, que ya no, la Champions ya no cuenta el doble de los goles visitantes. Pero aquí en la Conca Champions todavía sí. Así que si León consigue llevarse la victoria porque no pone el resultado... ¡Ay, madre mía, cota, hay cota, hay cota, hay cota, Dios mío! ¡Ay, cota, Dios mío! Estas cosas, estas cosas no las hagas, estas cosas no las hagas. Me da miedo de que en algunos momentos los equipos mexicanos piensen que van sobrados porque supuestamente el equipo sea inferior a ellos. Cuando vas con esa actitud es cuando más te pueden sorprender y llegas en otro equipo y León ya iría perdiendo 2 a 0. Llegas en otro equipo y León ya iría perdiendo 2 a 0. Este error era gol claro. Y la de antes, la de la mala salida de cota, si lo llega a aprovechar mejor, hubiera podido ser otro gol. Tal cual. O sea, no puede ser. No puede ser que se cometa esos errores por relajación. No puede ser. Y la única respuesta que tengo para que de verdad esté jugando, en este caso cota, así de relajado, es que se crea superior al rival. Es increíble. Es increíble. Una cosa es la realidad, que sí, que puede ser superior. Pero otra cosa es la actitud que tengas. Otra cosa es la actitud que tengas. Porque, es que ya te digo, estas ocasiones, estas ocasiones es un equipo más, y con todo el respeto, pero llegas a un equipo mejor en lo táctico, que pase más bueno. Escúchame, 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 tal cual, ¿eh? Es otro equipo mejor. Y le caen 3 o 4 a León. Con todo el respeto al Tauro, que además me está gustando como lo está intentando. Me está gustando las ganas que le está poniendo. Pero es que no lo entiendo. No lo entiendo por parte de León. Menos mal. Por fortuna, pero menos mal. Menos mal. Lo que está costando, ¿eh? Sinceramente. De verdad, Tauro podría llevar ya para unos cuantos goles, ¿eh? Pero bueno, el fútbol no es de merecer. El fútbol es de definir. León ha tenido menos ocasiones de cara a portería que las que ha tenido Tauro, la verdad, porque las más claras han sido por parte del equipo Tauro FC. Pero León, pues, ha tenido un poste, un acercamiento y tímido de Dillorio, que al final le ha parado sin problemas el portero. Madre mía, y esos rebotes. Y ahora esta. Esas son las que ha tenido León, ¿eh? Y lo importante es definir. Pero vamos, que lo que digo es esto. No me está gustando que esté jugando tan relajado León, ¿eh? Más bien Cota, ¿eh? No, no sé. Vale. Parece que este gol le ha dejado mermado, ¿eh? Sí, 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 sí. Este gol... Con la izquierda, con la izquierda. Hombre, pégale con la zurda. Cruza el balón, chico. Tienen que aprovecharlo, León, ¿eh? Ese gol parece que les ha dejado tocados. Ese gol parece que les ha dejado tocados. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. No puede ser. No, no. Por un momento creía que ya llegaba el balón. Un punto de Haití que, que bueno, hablando de historia y entonces, recordando a Eugenio Díaz, ya fue campeón. Vale, viene Icota. Viene Icota. ¡Olo! ¡Olo! ¡Qué mal defendido aquí! Espérate. ¡Tauro! La jugada por el medio. Mira, no le ha dado... ¿Habéis visto que ha metido el pie? No le ha dado de milagro. No le ha dado de milagro. Sinceramente. No me ha gustado cómo ha jugado León, ¿eh? Se ha llevado la victoria por la mínima, dando gracias. Hay que ser claros, ¿eh? Porque el equipo de Tauro ha tenido unas cuantas ocasiones que si llegasen otro equipo, eso es gol. Eso es gol. ¡Madre mía! ¿Cómo han empezado los equipos mexicanos? Vamos a hablar de Olimpia Atlas. Vamos a ver la de Bacletú. ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Hola, hola, Pietrasanta! Vamos a ver qué pasó. Olimpia 4, Atlas 1. Voy a subir el volumen, que aquí... No sé por qué siempre en ESPN se escucha abajo. Pero bueno. Sí que hay bar, ¿eh? Mira, aquí nos ponen. Barroom. Aquí sí, ¿eh? En el estadio de la Olimpia sí que hay. Y por cierto, fuegos artificiales, ¿eh? Por todo lo alto. Y por cierto, público... A tope, ¿eh? Mira, 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 mira el campo. Mira el campo. Hasta arriba, ¿eh? ¡Quiu! ¡Vámonos! Vamos a ver qué es lo que pasó. A ver qué tal fue el partido. Pero vamos, 4-1. Ganó el Olimpia Atlas. ¿Se vendrá la remontada épica en la vuelta? ¡Buena parada ahí! Muy buena parada ahí. O sea, empezó Atlas mejor, ¿no? ¡Buah! Porque este es un parador, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué paradón, chaval! ¡Qué paradón! Empezó Atlas entonces lo que es... Avisando. ¡Uy, buh! ¿Pero qué es la presión? ¡Madre! 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 ¡Presión! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uy, uy, 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 uy! No están concentrados. Mira, 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 mira. ¿Habéis visto a este jugador? Este de aquí, el del fondo. Este de aquí se queda descolgadísimo. En plan, no sigue la jugada. Se queda empanado. No sigue la jugada. Se ha quedado empanado, ¿eh? Empanado es eso, pues quedarte en babia. ¡Mano! ¡A la mano, mano! ¡Penalti! ¡Claro, penalti! Furch, dime que lo marcas. Bien, ah, vale, el gol de Atlas, o sea que el gol de Atlas viene de penalti y ya está. ¡Uf! Empató rápido Atlas. Y eso puede ser un mazazo. Podría haber sido un mazazo para, por cierto, me gusta eso de lo de la Riviera Maña. Podría haber sido un mazazo lo que es, a lo limpia, en lo mental. ¡Buah! Pero es que está, escúchame, a lo limpia. ¡Uy! Aquí creo que se ha tirado, ¿eh? Por cómo ha caído. Toca primero el balón, toca balón. Toca primero el balón. Luego se ha llevado un golpe ahí muy feo, ¿eh? ¡Uf! Se ha podido llevar un golpe ahí muy feo, Camilo. Vale, viene ahí. A ver, de momento Atlas parece que sí que sea en el juego, aunque en defensa esté mal. Pero sí que más o menos como que estaban intentando elaborar jugadas. Al menos conseguir eso, elaborar jugadas, generar algo. También te digo, sin claridad, ¿eh? Que de cara a portería. Que, por cierto, Quiñones no jugó porque no estaba al 100%. Tenía molestias. No sería una lesión al completo, pero tendría molestias. Esto, por palabras dichas del entrenador. ¿Y ves? Eso, ahí yo no hubiera tirado. Yo hubiera abierto la banda. En la banda estaba solo su compañero Furch. Ha querido buscar el recorte. Que está bien, ¿vale? Que está bien, pero yo creo que tenía opción de tiro. ¿Ves? Ahí, cuando estás dentro del área, tienes opción de tiro más que de sobra. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Oh, qué pena, eh! Viene y en defensa lo limpia. Viene y en defensa lo limpia. ¡No! ¡Otra vez el tiro, tío! ¡Otra vez el tiro! ¡Qué manía tenéis con buscar el tiro lejano, sin más! Bueno, qué bien acuerpeado. Bueno, qué golazo. Bueno, qué golazo. Qué bien acuerpeado, ¿no? Qué golazo, pero no sé si os habéis fijado. ¿Veis? O sea, un pase filtrado, una jugada de elaboración, muchas veces es mejor que sin más buscar el tiro lejano. A veces hay que probar al portero, pero no abusar de ello, como veo por lo general en los equipos mexicanos. No todos, pero sí que hay muchos que lo abusan. Abusan de eso. ¡Qué parado en Camilo! ¡Qué parado en Camilo! ¿Y esto? Escúchame. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! No había fuera de juego, ¿eh? ¡Buah, qué parada! ¿Y esto? ¡No, no, no! Hace más el tirarse él. No, no es. No. No, no, no. Hace más el tirarse. No es. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Para analizar. Para analizar. Mira, mira aquí, mira aquí. Mira aquí, ¿eh? Ahí ya se va cayendo él. Ahí ya se va cayendo él. Esto es un robo. ¡Hala tú! ¡Hala tú! Que el Olimpia está jugando mejor. Pero es que el Olimpia no necesita de esta ayuda aquí para ponerse con el 3-1. ¡Se va tirando ya! ¡No hay penalti! ¡Se va tirando! O sea, te he visto la jugada yo en menos de un minuto. ¿Qué cojones ha hecho el VAR? ¡Claro que sí! ¿Qué ha hecho el VAR? ¡Aquí viene el cobro! ¡Que se va tirando de antes! ¡Que se va tirando! O sea, he pausado el frame exacto en el que antes de que se vea el movimiento como tal de que ya ha acabado de desplazar o algo, se va tirando. Ni siquiera hace al final el gesto de que lo desplaza. ¡Madre mía! Olimpia no necesitaba de esto. Estaba jugando mejor que Atlas. Olimpia estaba jugando mejor que Atlas. Y esto obviamente no es cosa del Olimpia. Es cosa del mal arbitraje que hay. Que lo mismo que ahora le ha perjudicado en esa acción a Atlas con ese penalti a favor de Olimpia. Podría haber sido al contrario, ¿eh? Podría haber sido que le hubieran ayudado a Atlas con ese penalti. ¡Qué bien! Otra vez misma jugada. ¡Qué golazo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La misma jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué definición! ¡Qué definición, tú! ¡Qué definición! ¡Mira, mira, mira! ¡Fua! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El Olimpia ha sido muy superior a Atlas en este partido, ¿eh? Muy superior a Atlas en este partido. Las cosas como son. Pero ese penalti, el tercer gol, no lo era, ¿eh? No lo era. ¡Uy! Cuidado con esa entrada ahí, ¿eh? ¡Uh, qué bien! No, escúchame, Olimpia muchísimo mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. Van a ver por qué lo anulan, ¿eh? ¡Fuera de juego! ¡Sí, fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Nos vemos! ¡Io, sí! Están dejando por aquí unos vídeos recomendados. Quiero que me comentéis el tema de esa polémica de si había o no penalti. Para mí no. Suscríbete para más contenido. Estamos cerca de los 100.000, chicos. Vamos a llegar ya. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, gente.